¿Cómo piensan que puede llegar a ser Mar del Plata en el 2074? Bien, bueno. Qué difícil. A veces no podemos pensar... Lo que pasa es que estamos en un contexto nacional o un país medio complicado, que a veces pensar qué puede pasar dentro de 50 años es medio difícil. Hoy uno piensa más allá de capaz un mes, dos meses, un año. Tiene muchas ideas, pero bueno, el contexto nacional es medio complicado. Por eso es en el rubro que nosotros estamos de tecnología, o digamos, nosotros desarrollamos productos, por un lado la empresa desarrolla productos para terceros, pero por otro lado también desarrolla productos propios, como Doppler y Lander. Digamos, no solamente pensamos en un país, o sea, en el contexto nacional en el cual nos desenvolvemos. Está bien, vivimos en un país, lo cual no estamos alejos de la realidad, digamos, del país en el que estamos. Pero bueno, nuestros productos un poco superan esa barrera del país y están orientados a un mercado internacional. O sea, tratamos de que nuestros productos no solamente estén focalizados en un país, sino estén globalizados. Entonces, a partir de eso es donde intentamos, digamos, estar en una economía mundial. Entonces, eso nos permite capaz estar a veces alejados un poco de la realidad, pero bueno, estar en el país nos complica un poco también. Claro. ¿Y cómo surge la idea de ponerse del Mar del Plata como la sede de Make Sense? Digamos, no surge de una idea, sino nacimos acá, vivimos acá, crecimos, estudiamos, y muchos de los chicos que hoy trabajan acá, digamos, son del Mar del Plata. Entonces, la empresa empezó a crecer en el Mar del Plata. Digamos, no hay un porqué Mar del Plata, sino el porqué es porque nacimos y vivimos. Y capaz el porqué también está dado porque tampoco quisimos irnos a otra ciudad, vivir a otro país, o irnos a Buenos Aires, o irnos, no sé, a vivir a Estados Unidos, a Europa. Decidimos, capaz, quedarnos en nuestra ciudad y tratar de crecer como una compañía, como una empresa, pero desde Mar del Plata. No hay un porqué, porqué de Mar del Plata, pero sí nacimos y por eso estamos acá. Mucha gente lo que hace es estudiar acá y después irse a trabajar a Buenos Aires. ¿Ven eso de alguna forma complicado para conseguir mano de obra? Digamos, hoy en día, digamos, el tema de la mano de obra no creo que pase por la ciudad, sino pasa a nivel, tanto país como a nivel internacional, digamos. No sé si tanto a nivel internacional, pero en el tema del país, la cantidad de recursos que hoy hay o de personas que pueden estar desarrollándose en carreras de tecnología, digamos, no alcanza a cubrir las necesidades que las empresas demandan. O sea, capaz se necesitan 10 ingenieros en sistemas o en una tecnología específica y solamente se reciben 2 o 3 ingenieros. Por lo cual, la demanda siempre, digamos, siempre no se va cubriendo. Por lo cual, o hay que recurrir a empresas afuera, no sé, puede ser Europa, otros países de América Latina, a cubrir esas posiciones para poder llegar a cumplir con algunos determinados proyectos. O bien nosotros, en nuestro mismo caso, en Mar del Plata, no solamente tenemos sedes, sino acá en Mar del Plata, sino también tenemos una oficina en Tandí, ¿bien? Que trabajan, digamos, trabajan ahí unas 20, 25 personas y también tenemos varias personas que trabajan de forma remota de otras ciudades, como puede ser Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, que nos asisten en proyectos determinados. ¿Y la idea de este congreso que están haciendo ahora el 17, cómo surge? El MMS, digamos, es un evento que nosotros lo vimos desarrollando ya hace 7 años de diferentes formatos. Este es el primer año que lo hacemos en un formato 100% online, ¿bien? Con 10 horas de transmisión en vivo. El evento surge por allá, por el 2007, digamos, donde nosotros empezamos a posicionar Doppler como una marca referente a lo que es el desarrollo de campañas de email marketing, donde no existía un evento enfocado específicamente a email marketing. Entonces empezamos la idea de desarrollar un evento que esté enfocado a este tipo de industria. Y bueno, en el 2007 se empezó a evolucionar en esta idea de este evento, donde asistieron, no sé, unas 150 personas, al otro año asistieron 450 personas, y al otro año, sucesivamente, el evento fue creciendo. El año pasado lo hicimos internacional en el evento, lo fuimos desarrollando en diferentes países de Latinoamérica, como Argentina, Colombia, Ecuador, México, España, República Dominicana y, por supuesto, en Argentina. Y este año, digamos, para hacerlo más internacional y que todo el mundo pueda acceder, decidimos hacerlo de una forma tipo webinar, donde va a haber diferentes speakers durante el transcurso de esas 10 horas, donde va a estar, digamos, el evento online de alguna forma. Y el evento online, me dijiste que es a través de webinars. A través de un webinar, exactamente. ¿Eso cómo se plantea para los distintos puntos internacionales? ¿Tenés que estar conectado a internet y directamente de ahí va a salir? Sí, simplemente las personas, por supuesto, antes de alguna forma para, digamos, ir teniendo a la gente, se va registrando al evento. Una vez que el evento está online, la gente va a entrar a un link determinado que tiene en el registro y simplemente haciendo clic en el link se va a registrar y va a acceder al evento. Simplemente así, de una forma muy simple para el usuario. No tiene que tener ninguna disposición ni nada, simplemente tener una conexión a internet como para poder acceder al evento. Y la idea de congresos en internet está empezando a tener, a surgir, ¿cómo decirlo? De distintas maneras, está el TED, pero muchas veces son pagos las visualizaciones de ciertos eventos. ¿Por qué este es gratis? Digamos, el concepto siempre nació en sus primeros inicios. El evento siempre fue gratuito, digamos. Nunca se cobró el evento por sí, digamos. Como nació el evento allá por el 2007, el evento era gratuito. Digamos, sí, consiguieron diferentes espontos para hacer el evento de una forma gratis que la gente acceda al contenido. Nada, fue transcurriendo los años y siempre el concepto del evento fue de una forma gratis. Que la gente no pague por ver algo, digamos. Perfecto. ¿Y qué expectativas tenés para los futuros congresos? Digamos, la verdad que cada vez es un desafío mayor, porque el evento va evolucionando año tras año. Este año decidimos hacerlo en una forma online, 10 horas de transmisión en vivo. Lo que sí el año que viene, no sé de qué nos vamos a disfrazar, pero bueno, veremos a ver qué se nos ocurre para superarlo de este año. Porque el año que viene va a ser, cada vez se complica un poco más, pero bueno, el desafío será, a ver, serán días, una semana, no sé. Veremos a ver qué vamos a hacer. Más trabajo para ustedes. No, no, está buena. Sí, lo que pasa es que una vez, como todo, cada uno se va superando evento tras evento. Entonces el año que viene, nada, veremos qué se puede hacer, digamos. Buscaremos alternativas, haremos uno o dos eventos, no sé. Buscaremos qué es lo que se puede hacer para que la gente sienta que vamos evolucionando y, digamos, y que la, digamos, que, básicamente lo que buscamos con esto es que la gente, digamos, tenga contenido necesario para poder aplicarlo. Después son campañas de email marketing o campañas en general, no siempre puntamos a email marketing, sino acompañamos al marketing online, básicamente. Bien, y el marketing online, o sea, todo lo que sea comunicación digital. Sí. ¿Cómo lo ves en Mar del Plata específicamente, a diferencia del resto del mundo? Creo que muchas empresas hacen muy poco, digamos, son empresas que realmente lo hacen bien, son muy poquitas, pero no solamente en Mar del Plata, digamos, si nos movemos al entorno nacional, en Buenos Aires, también. Hay muchas empresas que hacen marketing online, pero que lo hagan realmente bien, 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 son muy pocas como las que existen en Mar del Plata. Capaz por una cuestión de cantidad de empresas, uno parece que en Buenos Aires hacen mucho mejor las cosas que acá en Mar del Plata, pero no es tan así tampoco. Y con respecto al futuro, ¿qué te gustaría cambiar? Es decir, de acá al 2074, ¿cómo ves la comunicación digital, la tecnología? La verdad que es una pregunta difícil, no sé qué contestarte, no la pensé, pero creo que la tecnología va a ser mucho más agresiva para cada uno, digamos, va a ser muy orientada a la persona, digamos, el marketing online va a estar específicamente apuntado a, digamos, se van a hacer comunicaciones específicamente para cada persona. Cada empresa va a saber qué va a hacer o quién es cada persona, o sea, la publicidad va a ser orientada al consumidor específicamente. No sé, me imagino que capaz la publicidad en la tele, digamos, depende qué televisor vos tengas, vas a ver una publicidad que el vecino tuyo no lo va a ver o saben de quién es ese televisor y la publicidad puede ser orientada a vos y no a la otra persona, o sea, se va a orientar la publicidad, tanto online como cualquier tipo de publicidad, orientada a la persona específica. ¿No es un poco como invasión de privacidad por ahí o...? No, es ser, digamos, es como nosotros, digamos, podemos hacer una campaña orientada ofreciendo un producto, identificando a cada uno de nuestros suscriptores y lo podemos hacer, o sea, podemos identificar si es hombre o mujer, siempre que tengamos los datos, ¿no? Por supuesto. Podemos identificar si es mujer o hombre, qué edad tiene, dónde vive, y podemos hacer una campaña específicamente para cada uno de ese grupo de personas que tenemos, customizando la campaña específicamente para esas personas. y que cada persona a nivel, no sé, imagínate a nivel de la televisión, sabiendo que quien está viendo ese programa puede orientar la publicidad a esa persona que está viendo la televisión. Digamos, no es nada loco, no es muy descallado. ¿Pensás que para el 2074 ya va a estar esa tecnología? No creo en el 2074, creo que dentro de pocos años va a estar. Sí, creo que es lo que, digamos, a lo que voy es. Es como agarrar una revista digital y vos vas a ver lo que vos querés ver. No va a haber una revista para todos. La misma, es como la revista esta. Esta revista es igual para todos, pero si vos la agarrás vas a ver una cosa. Si yo la agarro voy a ver otra cosa. Entonces, nada. Una publicidad mucho más personalizada. Exactamente. O el contenido. Digamos, vos vas a tener una revista y vas a decir, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!